Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre aquí y ahora, Señor. Abre, Padre, todos nuestros corazones, para que podamos entrar en conexión contigo, para que tú puedas meter tu Espíritu Santo en nosotros, para que nos guíe, para que ilumine esta escuela sabática, Señor, tanto al que la da como al que la reciben, para que todos seamos partícipes, Señor, de tu divinidad, para la ayuda del hermano, Padre, y para la edificación de toda la Iglesia. Todo esto te lo pedimos todo, en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, para perdón de nuestros pecados. Amén. Bienvenidos a la lección 6 de Escuela Sabática. El título de la lección es Jesús se mezclaba con las personas. Vamos a ver cómo la lección nos pone ejemplos de cómo los cristianos, o algunas iglesias, se han involucrado en la comunidad, y esto ha sido un éxito para todos. Pero vamos a ver cómo hay detalles y matices en lo que se comenta, que es interesante de explicar y de comentar, que nos va a llevar a una visión y a un pequeño debate al final también al respecto. A ver si realmente esta es la cuestión, tal como lo expresa la Escuela Sabática, o realmente tiene que ser algo más, y el peligro que se corre. El versículo para memorizar dice Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Muchas veces se tiene como miedo a estar entre personas que no son de la misma creencia que nosotros, porque nos resulta evidentemente más incómodo. No estás con la tranquilidad que estás con los hermanos, porque ellos ya saben, más o menos conocen, y tú te sientes relajado y no tienes que estar constantemente explicando ciertas cosas, ya se entienden muchos conceptos. Pero a lo que nos llama la palabra de Dios es precisamente a eso, y ahí es donde Jesús pone el ejemplo. ¿A quién viene a buscar? ¿A los pecadores o a los justos? ¿A los que se creen justos? ¿O a los que realmente creen que necesitan al Señor? Los que ven que realmente no son nada. Como esa oración que dice el Nahue que hizo Elías, cuando estuvo, oró siete veces antes de que se presentara la nube, y en la última oración dice ya, después de mucho orar y de mucho examinarse, dice, yo no soy nada y tú lo eres todo. Y entonces es cuando la nube se presenta. Cuando realmente nos humillamos de tal manera que reconocemos que no somos nada. Entonces ahí sí que podemos recibir al Señor. Para que Él sea todo en nosotros. Cuando dice, sois un envío en vosotros y yo en el Padre. Toda esa unión es lo que realmente importa. Y si no nos mezclamos con los que están a nuestro alrededor, que no conocen, ¿cómo vamos a dar el Evangelio? Eso es evidente. ¿Qué hacía Enoch? Enoch vivía en las montañas, pero bajaba a los valles, a las ciudades, predicaba en ellas, incluso algunas veces con ellos con ellos iban gente de las ciudades que le volvían con él en las montañas. Pero Él se retiraba luego a la montaña, a descansar, a orar, a tener comunión con el Señor. Tiene que haber las dos cosas, no solo ermitaños. Y ese es el gran ejemplo de Jesús. Aquí dice que el cristianismo es llegar a ser Jesús para alguien. ¿Queréis comentar esta frase? Porque es realmente, yo creo que es demasiado fuerte a mi entender. Llegar a ser Jesús para alguien, o que lo ponga entre comillas. ¿Qué ibas a decir? Eso. Ser Jesús para alguien. Llegar a ser Jesús para alguien. Los discípulos vivieron la experiencia que dice que les reconocían que habían estado con Jesús, pero que no eran Jesús. Claro. Les reconocían, ¿por qué? Pues porque la gente había oído hablar a Jesús, habían visto lo que hacía, y los discípulos hacían, y hablaban exactamente como Él. Pero dice la Escritura que les reconocían que habían estado con Jesús, pero que no fueran Jesús. No podemos tener esta altanería de decir, bueno, yo soy Jesús, ¿no? No, de hecho, también cuando dice que somos uno en Él, también, ¿no? De hecho, cuando tú hablas con alguien y hablas de la palabra de Dios, estás representándolo a Él, y ellos tienen que ver a Jesús en ti también. O sea que sí y no. Reconocer que has conocido, que sigues, pero claro, no tienen que ver en ti a Jesús, ¿no? Porque tú no eres Jesús. Si ver, pues un discípulo, un fiel discípulo, eso sí. Claro, Jesús era Dios, ¿no? Entonces ahí, sí que somos partícipes de su divinidad, pero evidentemente... Pasa que aquí, lógicamente, parece ser que habla de una persona que, que bueno, no creo que sea adventista, ¿no? Simplemente que un joven la atendía cada día, le daba la mano, ¿no? Y el día que no puede venir, porque ya está en sus últimos momentos, el joven viene allá, dice, ¿dónde está Jesús? ¿No? Que parece que lo encontraba a faltar, ¿no? Que para él era como un reflejo de Jesús. Bueno, pues son conceptos que quizás sería interesante, pues eso, matizar y explicar cómo realmente, cuando nosotros hablamos a alguien, evidentemente, ¿os tienen que ver a quién? Tienen que ver a Jesús, pero no, nosotros evidentemente no somos, no somos Jesús, ¿no? En la lección del domingo, nos habla de el método de Cristo, ese método de cercanía, de confianza, de amistad también, que genera que, dice aquí, que establecía redes, formaba vínculos, llegaba a la confianza, y entonces les decía, sígueme, ¿vale? ¿Ese método se puede aplicar tal cual con todas las personas? Esa es mi pregunta, pero aquí se habla del método, el método, ¿de acuerdo? Hoy en día, estamos a cuánto, hemos dicho, que 14 años y, es catch, como decimos en Cataluña, un poquito más, 14 años y un poco, para la venida del Señor, vamos a tener la oportunidad de conocer, de sentarnos, comer con todos los hermanos, con todas aquellas personas, a las que el Señor va a llevar a su regazo. Vamos a hablar de la experiencia que estamos teniendo, con el cuarto ángel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando con el cuarto ángel, con el ministerio del cuarto ángel? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando con las personas? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que hay gente que no nos conoce, que no nos ha visto nunca, aparte de en los vídeos, en los vídeos de las conferencias del gran engaño. Y cuando nos encontramos, resulta, que ya hay una red establecida, ya hay un vínculo, ya hay confianza, y muchos de ellos ya quieren recibir estudios, o quieren bautizarse incluso. O sea que fijaros como, es realmente impresionante como el Señor, el método es el mismo, el método es el mismo, es red, vínculo, confianza, sígueme, o sigue al Señor en este caso, ponemos al pie del Señor, no os sigáis a nosotros, ¿no? Pero todo de otra manera, totalmente diferente, bueno, diferente, más como virtual, ¿no? porque nos ven, sí que nos tienen delante, pero no estamos ahí físicamente. O sea, cambian los tiempos, la verdad es presente, y el método, o sea, la técnica es diferente, pero al final es el cara a cara, es los ojos que te ven y dicen, esto es así. Es impresionante como la tecnología hace que esto se pueda hacer a todo el mundo desde tu casa, y eso lo puede hacer todo el mundo. O sea, que si nos ponemos y pensamos que realmente somos un ministerio, cada uno de nosotros, nuestra vida tendría que ir alrededor del Evangelio. Todo, nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestras conversaciones, nuestras amistades, por lo tanto, es una manera importante, ¿no? de llegar a mucha gente. Aparte de no dejar, evidentemente, la parte personal, si tú tienes familia, tienes gente que tienes a tu lado, y tienes que ver cada día, y compartes cosas con ellos, evidentemente queda el trato humano, personal, ese vínculo real de tocar, de estar ahí, evidentemente, a los que tienes más cerca lo tienes que hacer. Ahí está, pues, el ejemplo de lo que decías tú, ¿no? De hacer de Cristo, ser como Cristo, pero desde la humildad, porque nosotros no lo somos, como decía Josep. claro, claro. Pero nosotros nos ponemos y damos el mensaje desde el amor, identificando el problema de la persona, o el miedo, o la duda, o la situación, damos el mensaje para dar a conocer un poquito más de verdad, desde el amor, para que él pueda llegar a conocer a Cristo, porque Cristo lo hacía, incluso siendo Dios, o sea, él daba el mensaje desde el amor, y él te daba a conocer el Padre, y te dio a conocer el Espíritu Santo. Por eso esto de internet funciona, cuando nos vemos cara a cara, ya como que es de los nuestros, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en esa persona, porque nosotros hemos dado el mensaje desde el amor y desde la humildad, porque hemos dado a conocer a Cristo, no es porque nosotros lo haigamos hecho bien, bueno, lo hemos hecho bien, pero que no somos Cristo, pero que nos estamos poniendo en ese lugar, porque a la hora de evangelizar, de dar el mensaje, para que esa persona pueda acercarse a Dios, igual que lo hicimos nosotros en su momento. Yo creo que eso, ahí es donde realmente marca la diferencia una iglesia que realmente adora a Dios, o donde una iglesia realmente lo que hace es idolatrar. ¿Por qué? Porque los feligreses no van a conocer nunca a Dios, sino siempre van a estar estancados con un ídolo, no van a recibir el don del Espíritu Santo, porque por ahí el Espíritu Santo no puede circular a través de un ídolo, es como un tapón, esa tubería está atascada, no hay un paso por donde, el ídolo está entaponando el Espíritu Santo para que pueda llegar a esos feligreses. Bueno, en el Señor está el querer y el hacer, Él pone el querer y el hacer, por lo tanto, si nosotros tenemos la esperanza de que el Espíritu nos lleve, nosotros lo que hacemos es todo lo posible para que eso sea así, después los frutos ya se van viendo. También es verdad que hay veces que son los mismos, los mismos hermanos que escuchan y hacen ídolos de las personas que están hablando, eso también es un, a veces es un problema, eso es un error, o sea que, tanto por un lado como por el otro, pero aquí lo que me interesaba comentar es como hay una similitud, pensad que es como, es como una seducción también, en cierto punto, si os fijáis. Recordemos la similitud de la Iglesia y Cristo, ¿verdad? Con el hombre y la mujer, ¿de acuerdo? Evidentemente el hombre y la mujer cuando hay un noviazgo y luego un matrimonio hay una especie de seducción, ¿cierto? Aquí pasa también parecido, el Señor quiere seducir a su Iglesia de alguna manera y Satanás ¿qué hace? Imita esa seducción, ¿de acuerdo? El Señor va a una seducción de mente, de conversión, de decir yo quiero ser de esa red, quiero tener ese vínculo, al final tú acabas queriendo ese vínculo, en cambio la seducción de Satanás es que te ofrezco cosas a cambio que vas a poder disfrutar ahora mismo si rompes el otro vínculo, claro y entonces se va alimentando una pasión constante más lo carnal y no lo espiritual pero hay una seducción y quiero entrar en esto porque en la siguiente pregunta del mismo día domingo dice ¿qué enseñan los siguientes versículos acerca del Hijo de Dios el Hijo mezclándose con nosotros y nos habla de textos bíblicos que hablan de la encarnación de cómo Él se encarna para estar entre nosotros por eso es Dios con nosotros Emmanuel por lo tanto fijaros como dice el verbo se hizo carne en Juan 1.14 y habitó entre nosotros entonces fijaros con la similitud que hemos dicho antes de la seducción hombre-mujer el matrimonio cuando cuando dice que uno ve y una mujer se casan ¿cómo lo define la palabra de Dios? ¿qué son? ¿cómo lo dice? ¿dice un solo miembro? una sola carne una sola carne una sola carne fijaros en Cristo Cristo se encarna Cristo que es tiene doble naturaleza ¿verdad? es el puente entre por un lado ¿qué es? ¿hombre? y Dios y por el otro lado es Dios ¿y juntos ¿en qué? encarne encarne porque no es Cristo también iglesia de hecho es la cabeza de la iglesia encarnado estoy hablando bueno por eso el Papa se auto identifica como pontífice porque es el placio no pero es interesante porque es en parte Cristo en parte iglesia en parte Dios Cristo el mismo también por lo tanto el mismo que representa ¿qué está representando en una sola carne? el matrimonio el en sí mismo en el agua y lo dijo también dice vino a restaurar a reforzar la institución del matrimonio ¿cómo? no se caso nunca ¿ah no? con nosotros representaba él mismo el matrimonio él representa el matrimonio ¿por qué el Señor ¿tienes el...? no hay micro no dice Víctor que también se casa y se casará con la Nueva Jerusalén que de hecho también estaremos dentro si Dios quiere ¿no? o sea que fijaros Jesús encarnado ya está implicando una unión una unión matrimonial que eso es lo más sagrado porque es Cristo entonces ¿de qué se ha ocupado Satanás desde el principio de los tiempos? ¿de llevar el matrimonio a qué? al desastre absoluto ¿por qué? porque representa al mismo Jesucristo encarnado encarnado y más cosas que veremos con esto porque es realmente un concepto muy bonito muy profundo que nos da a entender realmente cómo se mueve el mundo y por qué todo esto por eso hay ahora tanto hincapié ¿no? por eso hay tanto hincapié ahora con estos otros matrimonios ¿no? entre hombre hombre mujer mujer o etcétera no son Cristo o sea si un cristiano pretende ser homosexual o continuar con esa línea con esa tendencia no es Cristo lo que va a hacer no representa Cristo lo que va a hacer y veremos más cosas sobre esto veremos por qué es una aberración porque se aparta del ideal el ideal divino que Dios estableció desde un principio y que él con su venida aquí sigue sancionando exacto cuando él venga ¿con quién se unirá? cuando él venga ¿a quién recogerá? hay textos que hablan de que nos preparamos como iglesia como una novia ¿verdad? para recibir al esposo por lo tanto también ahí está representando hay muchas cosas realmente recordemos que una de las primeras formas de destruir el matrimonio fue a través de la poligamia y ahora diréis bueno, poligamia esto será en algún país del Quinto Pino sí puede ser pero es que está surgiendo una nueva moda que ya mostramos en noticias de actualidad de cómo una persona puede tener relaciones con otras al mismo tiempo como si fueran todos la misma pareja con lo cual es una poligamia a lo bruto además mirad cómo Satanás sigue destruyendo el matrimonio porque es que rompe todo el esquema divino y de lo que debería ser por supuesto y no va a parar hasta el final todo lo que representa a Cristo es el enemigo para él y él sabe lo que representa la matrimonio es el mismo Cristo el mismo Cristo encarnado es que es negar su venida negar su muerte negar su sacrificio su sangre expiatoria todo todo aquello que niega todo eso todo aquel que niega que Cristo es venido en carne dice no pero viene de Dios es falso bueno pues él intenta hacer eso destruir la venida de Cristo en carne destruirlo es que bueno y da para más pero bueno no es el objeto de la escuela sabática pero quería remarcarlo porque hay una seducción hay un matrimonio no nos casamos con Cristo nosotros cuando nos bautizamos de por vida todo eso es relación Cristo también de hecho está aparte de ser el puente entre lo carnal y lo espiritual está representando al mismo padre también por eso el papa pretende hacer de pontífice o sea de puente entre el cielo y la tierra y por eso la homosexualidad se está extendiendo porque él como un papa postizo digámoslo así se ha puesto y lo autoriza pero también es o sea es algo grave la gente que la gente que se apega a lo que diga él está cometiendo un error también porque se está demostrando de que están en el error el otro día por cierto hubieron personas protestantes de Estados Unidos donde empezaron a hacer un análisis y una y bueno una explicación de todos los errores que había cometido la iglesia católica y que exigían que pidiera perdón un obispo que había ido al congreso este y al final bueno pues es que el el problema en sí no es que haya no es que haya homosexuales porque son pecadores pero es que nosotros lo somos es que el problema es que la iglesia católica para acercarse a las personas a ellos permiten el pecado y no lo amonestan o sea tenemos que decir las cosas tal como son nosotros somos pecadores ellos también pero lo que no podemos hacer es hacer la vista gorda a lo que es blanco blanco y lo que es negro es negro y es lo que está haciendo la iglesia católica para acercarse a la gente y hacerla contenta le dicen bueno tú sigue pecando que no pasa nada que están haciendo y eso no es así que están haciendo negando a cristo bueno claro están negando a cristo crucificado permitiendo eso claro es así es que cuando ves la relación directamente están es crístico el mensaje es cristo céntrico el mensaje pueden hablar de cristo todo el día pero si se permite eso ya no es cristo céntrico claro luego ya no estás actuando según predicas exacto ¿cómo? claro es humanista es humanista y el humanismo ya sabemos de dónde proviene es masonería claro es iluminati en una cita de Elena de White que era ya no sé dónde fue pero me quedó grabada en la mente dice que Jesús se encarnó para simpatizar con nuestras necesidades se encarnó aparte de evidentemente para morir por nosotros etcétera pero simpatizó con nuestras necesidades quería conocer de cerca lo que sentimos lo que necesitamos y vivirlo y él lo vivió con más intensidad que los demás recordemos no por ser Dios sufrió menos recordáis que esto lo estuvimos hablando en las puertas dimensionales por ser Dios sufrió más por eso nunca vamos a poder sufrir como él sufrió por eso él sufrió todo más que nosotros nunca más nunca podremos igualar eso y nunca tendremos la tentación que tuvo él de aplicar la divinidad para salir del paso nunca y así ¿por qué? recordad que él es puro y en vida en carne era puro y la pureza con el pecado ¿qué? ¿se atraen o se repelen? habla de la guay de que debemos odiar fervorosamente el pecado odiar fervorosamente el pecado por lo tanto no podía tolerar el pecado y que tenía que estar alrededor ¿de qué? de lo más horrible hicieron las cosas más horribles y él lo sufrió más porque era más puro ¿qué pasa con nosotros cuando nos convertimos? lo que antes tolerábamos sin problema luego nos produce repelencia luego dices no quiero ni verlo ¿verdad? ¿por qué? porque estás más cerca del Señor quieras o no has hecho algo pues imagínate él que era blanco puro es un sufrir mayor constante que solo una conexión constante y literal con el Espíritu Santo le podía hacer soportar por eso esas oraciones y oraciones constantes noches enteras es la única manera de sobrevivir es impresionante esto se vio esto se vio más plenamente cuando en la cruz él dice padre ¿por qué me has desamparado? ahí se vio lo que el pecado hace entre Dios y el hombre una división y es lo que él sufrió toda esa relación íntima con el padre se rompió en ese momento y él se vio ahí abandonado solo por eso el corazón derrotado por el pecado por eso explota el corazón porque lo puro cargando con el pecado que es eso tiene que explotar no puede pasamos a la lección del lunes que dice Jesús contó justamente tres parábolas según Lucas 15 en respuesta directa a la acusación de los fariseos y los maestros de la ley de que Jesús a los pecadores recibe y con ellos come les leyó tres parábolas y y fijaros como las diferentes parábolas hay diferentes proporciones por ejemplo en la parábola del hijo pródigo que es la tercera que le lee son dos hijos y uno es el rebelde y luego vuelve en la parábola del dracma perdido es uno entre diez que es perdido y luego lo encuentra pero en las ovejas es uno entre cien también es curioso como pone tres proporciones además las pone al revés primero dice la de la oveja que es una entre cien luego la del dracma una entre diez y luego una entre dos es muy interesante como es como te dice no es igual cuantos haya que que se creen justos o sepan o crean yo voy a buscar al que se ha perdido yo lo voy a buscar aunque sea el 50% del total o que sea el 1% del total es igual lo voy a buscar y lo voy a recuperar pero es interesante que la última sea la del hijo pródigo la tercera porque si recordáis el padre cuando el hijo vuelve se queda quieto así esperando a que venga no verdad ¿qué hace? sale a recibirlo pero cuando viene lo recibe antes de que llegue ahí representa esa avenida vienes a recoger al pecador que viene a ti ¿no? eso cuando pasa eso pasa en el tercer milenio eso pasa cuando Cristo viene esto viene y nosotros somos alzados en el cielo y nos juntamos a él en el cielo es impresionante que además sea la tercera representando esa unión al final otra vez esa unión de Cristo y su iglesia que necesita a Cristo que lo reconoce que lo necesita y por eso lo va a buscar y a eso recogerá y así le contesta a todo eso con tres parábolas la tercera es eso precioso al final del lunes dice Jesús se puso intencionalmente en contacto con personas como la samaritana junto al pozo el centurión romano la mujer pecadora que derramó sobre el valor de un año de salario de perfume e innumerables personas indignas de aquellos que se consideraban demasiado santos para estar junto a ellas otra vez lo mismo si nosotros consideramos que ya más o menos lo sabemos todo y que tampoco es que nos van a explicar cosas nuevas tampoco es que nos van a entender mucho porque yo la Biblia más o menos me la sé y me sé todas las parábolas y me sé las interpretaciones básicas que el mundo conoce ya las sé ¿para qué voy a ir a la iglesia entonces? ¿para qué vamos a hablar con los hermanos? ¿para qué vamos a estudiar? más o menos si tengo la ley clara es lo que pasaba con los fariseos tenemos la ley clara la sabemos entera de pe a pa hasta trescientas y pico no sé cuántas leyes nuevas que hemos puesto nosotros no las sabemos todas pero entonces estamos cubiertos es imposible que nos pueda pasar nada si ya sabemos esto y lo interesante es que ni ellos mismos conocían todo aunque les hacían aplicar a los demás todo recuerdo en Hawaii que también lo comenta y en la misma Biblia creo que dice ¿cómo hacéis cumplir a ellos esas cargas si vosotros mismos las lleváis? es imposible sí, pero ¿de qué sirve saberse tanta ley si luego actuaban muchas veces como actuaban? ahí está de nada sirve tener intelectualidad si luego el espíritu no te toca el corazón no... exacto ¿y cómo toca el corazón? ¿cómo hay comunión con el Señor? ¿cuál es la herramienta que nos da el Señor para esto? ¿cuál es la actitud que debemos tener hacia Él? ¿cuál es la acción? humillación, ¿no? hay que humillarse para que Dios te exalte ¿cómo lo hacemos? ¿cuál es la herramienta que nos pone para hacerlo? una la oración ¿no? la oración la oración la oración o el acto por fe también podría ser pasa que la oración es cuando se abre el canal tenemos que entender la oración como un enchufe tenemos una batería espiritual que se tiene que recargar y siempre tiene que estar en constante esa batería no tiene es como esas baterías gastadas de los móviles no... por mucho que la conectas cuando desenchufas se acaba rápido ¿eh? entonces hay que constantemente buscar el enchufe ¿eh? tres veces al día hay que enchufarlo a la conexión grande ¿eh? en comunión constante abriendo el corazón explicando todos tus problemas y luego durante el día hay que estar enchufado donde puedas ¿eh? en las condiciones que puedas para que el Señor vaya guiando tus momentos ¿eh? en cualquier duda que tú tengas en cualquier situación que te encuentres siempre enchufado para que... bíblicamente lo define como para que seamos río de agua viva ¿no? nosotros no somos río de agua viva somos un torrente ¿no? y el río de agua viva es Cristo y si Él riega pues nosotros podemos regar un poco es recibir para dar pero es recibir para poder dar exacto somos canales no somos almacenes somos canales ni la fábrica tampoco no somos la fábrica hay gente que se piensa que somos fábrica de energía y somos exacto más bien somos una parte de una parte del río que si cumplimos unas normas ¿no? como Dios manda pues entonces podemos regar si no no fijaros como me llamó la atención que es curioso que le pusiera la mujer pecadora pusiera un año de perfume un año de salario para ungir al maestro ¿eh? un año podría ser otra cantidad pero es un año también es muy interesante y seguimos martes también dice que comía con los pecadores y aquí es cuando les dice esa frase que es lo que realmente hizo enfadar a los fariseos ¿no? dice los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos entonces ellos rápidamente dicen ¿enfermo? ¿qué me estás diciendo? ¿yo estoy enfermo? ¿yo soy hijo de Abraham? ¿estoy enfermo? ¿de qué? no he venido a llamar a los justos sino a pecadores entonces relaciona fijaros la enfermedad con el pecado está diciendo los dos hay un paralelismo aquí o sea que también hay esa parte espiritual de la enfermedad que muchas veces olvidamos ¿eh? sano salvo santo son palabras que se cruzan en la palabra de Dios ahora viendo esto que estás citando me viene a la cabeza lo que estabas comentando en un principio sobre la tecnología como el ministerio del cuarto ángel da el mensaje a través de esto las reacciones de la gente y es que precisamente mirad Jesús estaba entre estas personas y cuando lo veían y lo escuchaban hacía o provocaba una reacción clara en pro o en contra no había una cosa intermedia casi una indiferencia no, no o quedaban vinculados con él o había un rechazo frontal que es igual si Jesús con toda la manifestación de bondad que tenía y todas sus palabras melodiosas era igual era rechazado el mensaje y era rechazada a su persona y mirad con la tecnología está pasando lo mismo tú decías que muchos ni nos conocen en persona y en cambio a través de una pantalla sea de de móvil sea de ordenador o sea de televisión cuando reciben ese mensaje hacen lo mismo es una reacción totalmente hacia un lado o al otro ¿por qué? una vez más es el paralelismo es el momento igual en que la gente deberá hacer decisiones vitales para su vida ya no se puede ir con ambigüedades al ver el mensaje ven a Cristo sin saberlo es la verdad entonces todo esto quiere decir que la historia se repite para el tiempo final el pueblo del tercer Elías en definitiva es esto alguien que confronta y que aunque pueda mostrarse como pueda mostrarse unos lo van a percibir de un modo y otros del modo totalmente contrario y el mensaje va a ser supeditado a lo que ellos quieran en referencia a esa persona aceptarlo o rechazarlo no hay otra sí señor y ahí cuando dice también misericordia quiero y no sacrificios me acaba de decir les acaba de de pulir un poco más el concepto no lo has entendido misericordia quiero no sacrificios no te sientas mal y eso cuando lo dice después de todo o sea 6-3 cuando habla de su segunda venida tú antes hablabas del año vale hablabas del año bueno hay un texto que Jesús cita en Nazaret que los trajo de Isaías 61 que dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová pero si lees en el capítulo 63 los capítulos más para allá que está hablando del día de la venganza de Jehová el versículo 4 dice porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado no se puede saber el año aquí está hablando del año como también se habla del día de Jehová que es un día es un día un momento determinado pero bueno hace referencia al año y en dos ocasiones que es paradójico no y es interesante que no sea 6-6 que viene después de o sea 6-3 si queréis podemos leerlo seguido vamos a o sea es un momento si o sea 6-3 a o sea 6-6 podemos leer o 6-7 dice y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está fijada a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia de primavera que riega la tierra esta traducción vamos a ver que es la correcta y ya explicaremos por qué en su momento si Dios quiere no sé algún día pero esta esta traducción es correcta es correcta como la lluvia de primavera que riega la tierra ¿qué haré contigo Efraín? ¿qué haré contigo oh juda? la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece está definiendo una situación de un pueblo ¿dónde está esa fe? ¿dónde está? no hay es una fe vana es solo de labios se desvanece por esta causa los he tajado por medio de las profecías y los maté con las palabras de mi boca y mi juicio saldrá como la luz porque quiero misericordia y no sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos ¿qué estará pasando en la tierra cuando Cristo venga? ¿habrá templo? ¿qué estarán haciendo en el templo? parité sacrificio porque dice que aullarán los cantores del templo o sea 6 6 o sea 6 6 dice misericordia quiero y no sacrificios y está relacionado ¿con qué? con su segunda venida sigue sigue y conocimiento de Dios y conocimiento de Dios más que holocaustos conocimiento de Dios conocer el qué y la palabra la profecía porque ha dicho que somos qué la profecía y por tanto el qué el momento del retorno de Cristo os he tajado porque va asociado a los versículos de 1 al 3 exacto y hablando de eso no solo de la primera venida exacto bueno lo que dice Víctor es que todo está en relación con los versículos anteriores está hablando de la segunda venida de Cristo aparte de la primera está hablando de ese dos días después al tercer día seremos levantados con él etcétera ¿cuándo? en primavera como dice como llueve de primavera que vendrá a la tierra y luego nos habla de qué de que habla qué un cese de sacrificios ay perdón una condena de esos sacrificios porque misericordia quiere unos sacrificios o sea que está poniéndonos en una situación de que habrá un templo que habrá sacrificios en el momento que cuando él venga es impresionante creo yo como sigue cumpliéndose todo con el templo puesto ahí sabiendo la profecía bueno lo que decía él perdón es que he tajado por medio de los profetas o sea la profecía que nos dice la venida aquí está profetizada la venida es lo que decía él también y si no se conoce la venida pues vamos a estar ahí sacrificando bueno perdón ¿qué decías? no es que se me ha ido todo es que como te estaba traduciendo el tema del tercer templo que la iglesia no lo acepta no lo acepta claro si no se acepta tampoco se va se va a pensar que estos textos aquí están como introducidos y tampoco aceptan se pierde totalmente el concepto general en la lección del martes tenemos la cita de todas las gentes que dice miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo antes que renunciar a alguna idea que les que les es que les es cara o descartar algún ídolo de su opinión muchos rechazan la verdad que desciende del padre de las luces confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual el ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios es interesante esto porque ¿qué sería justificación propia en este caso del ayuno y la oración? ¿cómo se puede orar a Dios y ayunar para justificación propia? o sea ¿cuál es el concepto? ¿cuál es el mecanismo? ¿cómo la mente ora pensando que ora a Dios pero lo hace ¿para qué? o sea cuando es por justificación propia hacemos la oración o el ayuno pensando como yo te oro me tienes que responder porque te he orado yo he hecho algo para que tú me respondas o yo he ayunado como he ayunado tienes que responderme salvación por obras y eso es una línea muy fina con la realidad por si que el Señor nos pide que reclamemos sus promesas y que oremos y que no le soltemos hasta que nos bendiga pero esto otro es reclamar que ya es justo por favor es coger el micro porque si no nos vamos a vamos a tener que repetirlo todo tres veces ya ya es igual nos esperamos a ver no en serio esto es desconcentrado ya ya pero es que es importante porque hay gente que quiere escuchar las respuestas no pues eso lo que decía él es que ya eres justo te sientes justo y por tanto reclamas porque si porque yo estoy orando venga respóndeme pero en cambio la otra parte es que yo oro porque me humillo ante ti y abro mi corazón para que tu me cambies y yo oro a ti porque tu me lo pides que ore a ti para que me bendigas si es tu voluntad yo sé que lo vas a hacer y va a ser y va a ser cuando tú creas pero yo sé que lo vas a hacer tengo fe que lo vas a hacer el don está en la promesa él lo hará por amor con personas que dicen lloro y tienes que hacerlo eso no es amor eso es como si tú fueses un dictador y le pides a Dios que haga porque lo tiene que hacer y tendemos a un que y estamos acostumbrados en esta sociedad a eso a no hacer las cosas por amor sino hacerlas por un poco como por por interés y puede ser que simplemente no tengamos esa actitud pero sí que pensando que somos muy humildes nos pongamos a orar y ayunar y ayunar y cómo es posible si estoy orando y ayunando y no tendré que orar más y ayunar más eso es lo que hace por cantidad entendemos esa es la mentalidad de los de lopus de y los que se flagelan hay personas que se se castigan físicamente pensando en que si se flagelan y se castigan Dios va a darle más más poder me imagino no sé bueno los pentecostales lo hacen mucho cuanto más larga es la oración también más poderosa es y variantes del islam también se flagelan pensando en que Dios pues así los va los va a querer más digámoslo así y es un poco como un poco un paripé es un paripé total esto es como lo que hacían antes los israelitas y lo hacían los baales que se sajaban porque si chorreaba la sangre querían que Dios su Dios respondería pues esto es lo mismo las flagelaciones ves como estoy sufriendo por ti haz algo señor por mí pero no sale de es como reclamar por la obligación que es lo que activa esa conexión y la acción de Dios activa el abrir tu corazón y cómo abres tu corazón explicándote cosas de tu vida real fíjate la diferencia claro imagínate la diferencia cuando se hace la conexión cuando conectas con el señor cuando tú le explicas algo de tu vida real entonces es como que se abre la puerta y se abre y entonces hay conexión entonces hay conexión y pides desde el amor no porque te has pegado porque llevo tres horas orando entonces se abre la puerta porque ahí puede ser tres segundos de oración pero en conexión y desde el amor no desde el interés porque hay gente que pide por su interés no por el amor a ti mismo y al prójimo y a Dios porque tiene que ser un amor hacia todos y hacia ti mismo pero lo primero es amar a Dios entonces el amor de Dios ya todo lo otro fluye todo lo otro fluye todo lo otro lo abarca porque lo abarca todo pero el último texto de este apartado ya lo define Salmo 51 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado que más al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios eso es lo que Dios busca no el sacrificio en sí sino quebrantarte humillarte ante tu Dios que es lo que dice Jeremías rodíllate y humíllate ante tu Dios pues esto es lo que lo que le exige y lo curioso es que en esa situación de humillación tenemos nos pone la posibilidad de tener santa osadía claro o sea además exigir con santa osadía en posición de humillación ahí es donde tenemos nuestro poder porque ahí es donde cuando él responde y te ensalza cuando tú te humillas si tú te crees ya justificado o haces otros métodos para lograr que Dios se fije en ti responda te equivocas es la humillación el quebrantamiento muy bien o sea que la oración o el ayuno no pagan por nuestros pecados no pagan o sea no porque más lo hagas más te va a responder necesariamente sino que es Cristo el que paga y al pagar con su muerte entonces tenemos la posibilidad de qué de estar delante del trono nos pone delante del trono y ahí podemos lograr al Señor como si estuviéramos ahí delante de él en él estamos delante del Padre ¿no? o sea que es totalmente diferente totalmente diferente luego habla de mezclarse sabiamente bueno otra ahora me hace reír me da risa porque yo cuando voy a Andalucía allí la gente se piensa que Dios va a responder poniendo velas y poniendo dinero en una caja de madera o sea que eso aún es más ridículo bíblicamente hablando hay que dar ridiculez impresionante vamos ¿no? eso es ridículo poner velas y poner dinero y bueno que de hecho no es ni Dios es una estatua de yeso con todos los respetos del mundo pero es ridículo vamos bueno en Andalucía en Sudamérica en casi bueno en todos los países católicos básicamente eso lo ha ido metiendo poco a poco el catolicismo y bueno han metido ahí un cuento chino por decirlo así que todo el mundo se lo cree vamos esta semana vi un vídeo de una entrevista a un cura en el cual hablaba sobre las imágenes y los rezos a las imágenes y esas cosas y los milagros que esas imágenes realizan y decía todo esto es falso un cura un cura decía los milagros los hace Dios dice el orar a la imagen y tal no significa nada no da nada el milagro lo hace Dios me quedé pues si es cura ¿no? y dice que esto es algo que la iglesia no enseña sino que la gente se lo ha tomado así que tú rezando a tal imagen pues ya te suplirá a tu necesidad y te hará un milagro ¿no lo enseña? no lo enseña sí y el cura decía no digo pues es contraproducente porque ellos exacto con las imágenes de ahí ya demuestran que la gente necesita esa imagen y orar a esa imagen para suplir su necesidad si el papa lo hace que se supone que es el representante y si los curas mismos se arrodillan delante de las figuras es contradictorio ¿no? claro muy bien luego nos da el ejemplo habla de mezclarse sabiamente y habla de Lot ¿Lot se mezcló sabiamente? sí muchacho ¿se mezcló Lot sabiamente? dice voy a la llanura que ahí hay abundancia y bueno un vergel entonces era un vergel antes de que su amigo morra fuera destruida Lot aquí demostró varias cosas en primer lugar falta de respeto porque el que tenía que escoger la tierra tenía que ser Abraham que era mayor que él era parece que era su tío ¿no? su tío y él era su bril y él recibió el mandato claro él tenía que ver no no tú eres mayor más en esa época ¿no? tú tienes que decidir pero no no él decide en primer lugar y claro dice que alza su vista y que ve la mejor tierra bueno Abraham le dijo si tú vas a la derecha y vas a la izquierda si vas a la izquierda si pero él no coge la tierra más seca él coge la buena tierra para mí lo bueno tú ya te espabilarás y mira lo bueno donde lo llevó pero bueno Canaán era la tierra prometida también pero en según qué dirección porque ya lo vimos bueno de hecho la tierra prometida era hasta el mar hasta el mar muerto era toda la zona incluida las llanuras ¿cierto? o sea que se reparten la tierra que era la tierra prometida vale es que ahora me ha venido no sé si quería comentar Víctor que está buscando algo no cuando lo encuentre habrá muy libertador no se sabe que sí encima ¿cómo? habrá muy libertador ah sí 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 luego lo fue a libertad muy bien o sea que nada que no se mezcló bien y su familia y todo recordad ¿no? cuando él es sacado de la ciudad porque al final casi lo tienen que sacar a rastras de la ciudad si es que lo tienen tienen que tirar de él los ángeles tienen que tirar de él que no se iba fijaros que hasta qué punto la misericordia del señor ¿no? y luego incluso luego fuera la mujer se gira ¿no? y y queda completamente convertida ¿eh? en sal o sea que después de avisar decir va salimos venga va venga va luego a un flash se giran ¿no? o sea que ahora me ha llegado alguna información hace unos días de pastores que están diciendo que el pueblo de Dios eso de salir de las ciudades y de ir a vivir al campo y esto que son historias que esto es una mala aplicación porque el lenguaje tiene citas que habría que mezclarse con la gente por tanto hay que estar en las ciudades dando el mensaje eso es lo que vamos a ver aquí hoy pues explícalo porque hay gente que tristemente se está quedando helado al ver como están tergiversando las citas para aplicarlas de un modo totalmente contrario a lo que debiera ser sin entrar en detalles porque desde luego es realmente todo lo contrario a lo que debiera ser y ese concepto están vendiendo o sea en vez de salir de ella pueblo mío es métete dentro a tope es ridículo ya vamos a ver como ese mensaje de dónde viene y quién lo ese mensaje quién lo está bendiciendo vais a ver y eso viene ahora justo ha ido muy bien que lo dijeras porque justito ahora ha ido bien porque el jueves va de ese tema en medio de una generación perversa y nos cita hay una cita de Elena White del miércoles que quizá la deberíamos leer perdonad dice rehusarán los seguidores de Cristo asociarse con los no convertidos y rehuirán la comunicación con ellos no tendrán que estar con ellos en el mundo pero sin pertenecer al mundo sin embargo no participarán de sus caminos no se dejarán impresionar por ellos no tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas su asociación con ellos será perdón tendrá el propósito de atraerlos a Cristo esa es la base de la pero es lícito tener amigos no creyentes evidentemente que no vivan tu fe es que es necesario si no ¿qué luz somos? ¿qué sal somos? la sal claro sal insípida esto me recuerda como hemos conocido algunas personas adventistas muy cercanas a nosotros que no tenían ni un amigo ni uno fuera de iglesia y bueno esto realmente te hace pensar mucho porque dices al menos a mí personalmente que he tenido gracias a Dios tan buenos amigos fuera de la iglesia que para mí han llegado a ser como de mi propia familia y aún lo son después de tantos años bueno esto no quiere decir que porque no acepten el mensaje hay que dejarlos de lado cuidado que hay que están con el mensaje que lo ven claro pero no terminan de dar un paso ya llegará quizás su momento pero evidentemente el cristiano que no tiene gente fuera que pueda considerar amistad verdadera es que tiene un grave problema porque es que quiero decir que a los otros les hace un trato frío un trato de no acercamiento de no llegar a hablar de los problemas del otro y de tantas cosas más con lo cual hay un distanciamiento insalvable que solo verán si que les predicas un evangelio pero y que más que más verán en ti podrán confiarte sus problemas podrán confiarte viéndote que realmente eres distinto y que aunque no terminen ellos de dar el paso confían en que tú representas algo que ellos entienden que viene de cuestión divina es muy grave pero hay que encima con esto son felices de pensar que nosotros gente de iglesia y ya está y cuántas veces la gente de iglesia son los que nos hacen la puñalada trapera los que se dicen hermanos es realmente asombroso como dice la lección de aquel que se levante estoy orgulloso de decir que ninguno tengo amigo dice la lección ninguno amigo tengo que es que no sea creyente o que no sea de la iglesia entonces es una persona cerrada en su círculo de iglesia cerrada en su círculo de iglesia de ahí no sale y bueno dice no dice Jesús que tenemos que ir id y predicar pues como vamos a ir a predicar solo desde el púlpito y solo a los que a las iglesias entonces después de leer esto vamos a la página siguiente después de leer esto vamos a la página siguiente nos habla de que Dios opera el querer tanto el querer como el hacer que debemos ser luminares en el mundo sin murmuraciones sin discusiones y luego nos pone como ejemplo al señor Robert Linticum ¿alguien sabe quién es el señor Robert Linticum? ¿habéis buscado un poco quién es el señor Robert Linticum? el señor Robert Linticum es presbiteriano creo que es pastor presbiteriano doctor dice no sé de qué presbiteriano que tiene una web que se llama robertlinticum creo que es punto org que se dedica a dinamizar iglesias en general a unirlas a involucrarlas en la comunidad para que todo vaya mejor ¿de acuerdo? si la comunidad tiene una necesidad de dinero lo que sea pues la iglesia mueve para que tal ese dinero llegue incluso consiguen que empresas grandes coloquen allí sus fábricas para que la gente tenga sustento o sea que ahí no es un señor que dice voy a ver ayudar no no hay una organización importante hasta el punto que el CMI el Centro Mundial de Iglesias ha premiado a las iglesias a alguna de las iglesias que este señor ha promocionado ¿vale? y su organización ha promocionado y diréis esto es malo ¿esto es malo? ¿la sufre vista? no, ¿verdad? esto ya ha sucedido en tiempo todo en Guay dice Víctor que estoy perdón en Guay había gente que se estaba esforzando para hacer cosas así y evidentemente esto tenía un propósito la cual cosa hizo que hubiesen adventistas con ganas también de tener acercamientos tan tan acercados precisamente a los lugares donde estaban que con esto iban a conseguir ciertos objetivos y el lenguaje dijo hasta de un cierto punto había que llegar en esto porque si no era fácil traspasar la frontera y empezar a abrazar cosas que no tocaban para estar bien con la comunidad y eso se está repitiendo ahora en la apostasía omega es un concepto que se repite si trabajemos mucho por los demás busquemos sus problemas ayudémosles en todo sí, sí pero claro todo esto está ayudando a hacer ecumenismo y esa es la gravedad del tema pero claro esto no se dice solo que hemos de ser prácticamente ONGs pues mal vamos porque esto lleva a otras cosas aquí está el tema porque donde entra el predicar la verdad presente a la Chrysler que dice que es la empresa por ejemplo que hizo una de las empresas que montó que consiguieron que montar allí su negocio mira tus trabajadores no van a trabajar en sábado no te preocupes tú ponla pero solo van a trabajar en sábado o explicar la verdad presente a todos el resto de iglesias que se supone que tienes que ayudar porque se supone que esto son ayudas multi ¿cómo se diría? doctrinales o multievangélicas o sea es igual que iglesia seas la cuestión es potenciarla potenciar la comunidad a partir de la iglesia entonces ¿qué es? la iglesia como potenciador social ¿qué es lo que está vendiendo el Vaticano hoy en día? está vendiendo esto y al final que dependa la gente de su iglesia para potenciar para tener beneficios en su local en su ciudad en su barrio cuando toque predicar el evangelio cuando toque explicar la verdad presente vamos se van a recibir esas subvenciones porque esto no se hace con cuatro duros ¿van a querer ser aún tus amigos? dice aquí la lección ¿cuán a menudo las iglesias locales por ejemplo gastan más energía discutiendo acerca de estilos de adoración o acerca de doctrinas que la que invierten en alcanzar a un mundo moribundo ¿qué quiere decir eso? que hay que dejar aparte el estilo de adoración hay que dejar aparte según qué doctrinas para poder ayudar ¿qué es eso? ¿cómo se llama eso? tiene un nombre ecumenismo total y absoluto y gigantesco en mayúsculas gigantescas en 3D ecumenismo esto está ocurriendo por lo menos aquí en España desde hace unos años la iglesia adventista tiene convenios con el Estado para desde los púlpitos predicar cosas cosas que nos unan con los demás no sé pues educación de la familia de los hijos los malos tratos de la mujer cosas que nos unan con los demás pero no tocar temas pues proféticos o en contra del 666 o etcétera estos son los convenios que hace años se tienen y se han aceptado y por eso los mensajes en los púlpitos son todos así ecuménicos pues fíjate porque más adelante dice esta iglesia se une con ella para decidir qué clase de comunidad quieren y se asocia con ella para lograr esa meta o sea ¿qué queréis? os ayudamos es igual lo que sea es cambiar el mundo desde las iglesias y la pregunta es ¿podemos cambiar el mundo? ¿podemos cambiar el mundo? lo que el Papa está haciendo y va a hacer fijaros hay una profecía que dice lo que va a pasar con el mundo ¿podemos cambiar el mundo? ¿con qué están jugando estas personas? están jugando con las ganas de la gente de ir a mejor pero le están explicando que toda esa inversión de aquí a cuatro días va a haber un cataclismo o va a haber una inundación o va a haber un tsunami ¿vas a poner ahí un centro al lado de la playa gigantesco? no lo vas a hacer ¿no? algo va a pasar es trabajar en vano o sea llenar la cabeza de las personas con unas esperanzas que van en contra de la verdadera esperanza es esperanza en la tierra pues es muy sutil es muy sutil la lección porque lo vas leyendo lo vas leyendo y vas a la página de este señor y ves los proyectos que ha hecho y flipas hablando así demasiado coloquial quizás pero realmente dices vaya y claro este señor bueno pues de sábado nada es presbiteriano y bueno y es weekend hacen cosas buenas pero te hacen olvidar la verdadera base del evangelio que es primeramente obedecer a Dios primero obedeces a Dios y luego si se pueden hacer puentes se hacen pero si no ya te los pondrá el señor en ese momento lo que no podemos hacer es ponernos a hacer puentes y olvidarnos de obedecer a Dios porque entonces a la que el puente esté acabado nos subiremos encima y se caerá con nosotros encima que es lo que pretende el ecumenismo trabajar en vano trabajas te prometen grandes cosas pero sabes que que se van a derrumbar porque no están hechos sobre la piedra que es Cristo te hacen edificar sobre la arena que a simple vista es todo muy bonito y todo muy bien pero que sabemos que se va a derrumbar porque ya ha sucedido anteriormente en la historia y te está avisando la profecía que volverá a pasar pero claro si el pueblo no conoce la profecía lo que sucedió y lo que tiene que suceder pues entonces es mucho más más fácil engañar al pueblo va perdido sin profecía el pueblo se pierde y se desenfrena fijaros como dice pero lo bueno es que la elección sigue jugando con que los miembros son la sal que la sal es insípida si no te mueves no puede ser una sal que no de sabor si la sal se queda pon un ejemplo al almacenas en la tierra la sal se va diluyendo entonces ya no es una sal que está demasiado en contacto con la tierra nunca mejor dicho y entonces ya no es sal ni nada ya no da gusto pues si como vamos a ser la sal de la tierra si nos está poniendo en la lección en la página anterior que se está mezclando con la tierra entonces ya no da gusto en la página siguiente nos habla de que somos miembros de ser la sal hay una confusión importante aquí importante hay una liviandad muy grande a la hora de explicar esto aquí y más adelante cita a Russell Barrell que no sé quién es supongo que es un apentista dice por demasiado tiempo los apentistas nos aislamos en guetos o refugios como si el resto del mundo no existiera eso es cierto ese tiempo ha concluido no podemos no nos atrevemos a vivir más tiempo en apostasía es tiempo de entrar en la comunidad como personas y como iglesia pam al otro lado todo bien de acuerdo vale es el momento de entrar en la comunidad como iglesia es el momento de entrar en la comunidad a explicarle sí pero no a formar parte de la comunidad no podremos aunque queramos formar parte de la comunidad si somos fieles al Señor en ese sentido lo que no quiere decir que no estemos con ellos viviendo con la misma ley teniendo pues costumbres parecidas y aprovechando para hablar al Señor no quiere decir que no hagamos eso pero no proyectos como lo que estamos viendo aquí lo que estás diciendo ahora es lo que ha llevado por ejemplo al señor Ben Carson a quererse presentar como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica siendo adventista y meterse en política y más en esa nación que ya sabemos lo que hay esto cuadra y mirad lo que estás diciendo le han parado los pies al contrario nada hasta qué punto se está llegando cuando esto no se corta ya desde niveles más altos pues una permisividad que quieren que fluyamos tanto entre la sociedad que prácticamente seamos sociedad absoluta y así va el panorama por eso el pueblo de Dios no va a dar el mensaje final que toca el pretendido pueblo de Dios sino que es vomitado por fuerza porque no está cumpliendo con los requisitos que Dios quiere de marcar las pautas tal cual deben ser y no se va a hacer por eso Dios tiene que sacar un remanente del remanente porque es que no le queda otra eso sí serán mal vistos por supuesto y también se lleva a decir por ejemplo el presidente de la conferencia general el señor Ted Wilson a decir que oremos por la paz y la estabilidad mundial más o menos ya refiriéndose a lo que está hablando la escuela sabática del día de hoy porque se llama ser parte de esa comunidad y lo que vi yo mucho bueno no he estado ahorita en la escuela sabática que lo que se ha dicho pero sí vi en esa parte en que se enfocaba mucho a estar ahí dentro aunque por un lado se decía que no deberíamos de mezclarlo pero por el otro lado pareciera que nos está diciendo que sí entonces es que cuando uno se queda así un poco confundido y por eso entonces el señor Wilson dice que hay que orar por la paz del mundo por la estabilidad mundial tal y como lo está diciendo el Papa tal y como lo están diciendo las otras denominaciones tal y como lo dice la nueva era tal y como lo dice todo el mundo y entonces cuál es la diferencia entre el verdadero pueblo de Dios que sabe que la estabilidad y la paz mundial no vendrán y que sabe que todo esto se pondrá peor y que lo que viene es un cataclismo tremendo para este mundo y que lo que debemos de hacer es prepararnos para no caer en la misma trampa del ecumenismo entonces es algo que realmente el pueblo adventista el de verdad debería de hacer de ver y de pensar y no solamente criticar y juzgar o llamar de todo a las personas que hablan y dicen la verdad tal cual es y esto viene dado por rechazar las profecías de Daniel 11 versículos finales por supuesto porque esta es la clave para entender que este mundo ya está viviendo lo que estaba previsto o escrito hace 2600 años y que esto marca el retorno de Cristo entonces si se rechaza esa interpretación se busca una espiritualidad en ella y no se aplica todo lo que verdaderamente es no saben en que momento Cristo vuelve van más despistados y claro que va a pasar si ellos no nutren a las iglesias con este mensaje sino que además intentan cortarlo limitarlo para que no llegue a los feligreses en que se están convirtiendo en hermana de la caída a la babilonia tal como dijo Ellen White y eso si que es grave grave no gravísimo ya y eso haciendo supuestas buenísimas obras por eso alguien dentro de la iglesia adventista va a hablar de lo que escribió por ejemplo Urias Smith referente a Turquía me encantaría que Dios pudiese levantar a alguien dentro de la denominación diciendo esas cosas me encantaría pero no sé si lo va a poder hacer muy bien pues aquí acaba la escuela sabática de hoy si alguien quiere hacer algún comentario o lo que sea al respecto pues entonces oramos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu santo y precioso nombre Señor te damos gracias por por todo lo que has mostrado hoy aquí hemos leído una escuela sabática especial había temas realmente peligrosos para el pueblo de Dios Señor Señor que tu espíritu haya guiado esta explicación para que mucha gente comprenda en qué manos nos metemos al seguir las directrices del mundo Señor que se vean las sutilezas como poco a poco el mal se va mezclando con bien para que sea más fácil de caer Señor ayúdanos a ver que tu espíritu nos muestre la verdad pues solo así la vamos a ver danos feo Padre te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados Amén